Un infarto a Ernestina, es Ernestina Sodí. Ernestina Sodí, la mamá de Camila que trabaja acá en los Estados Unidos. La hermana de Thalía. Pasado viernes, una de las hermanas carnales de Thalía, Ernestina Sodí, había sido ingresada de emergencia. Hace mucho tiempo que yo me desvinculé de todo ese grupo, ustedes son testigos. Se prepara para lo peor. Ernestina Sodí y la triste realidad de su delicado estado de salud. No te imaginas la tormenta emocional que envuelve a la familia Sodí Zapata en este momento tan crucial. Ernestina Sodí, la hermana mayor de Thalía y Laura Zapata, se encuentra en una situación extremadamente delicada tras experimentar dos paros cardíacos, y su estado de salud se complica día a día. Actualmente hospitalizada en cuidados intensivos, su vida pende de un hilo. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará con la familia ante esta dura prueba? Sin embargo, el silencio ensordecedor de sus hermanas más mediáticas deja mucho que desear. La salud de Ernestina está bajo constante vigilancia, y el estrés emocional parece estar haciendo más mal que bien. Mientras algunos familiares permanecen a su lado, Thalía y Laura han optado por el silencio, una decisión que no solo ha dejado a los fans preocupados, sino que también ha levantado un sinfín de especulaciones. La falta de apoyo público en un momento tan difícil ha creado una atmósfera cargada de tensión. Pero, ¿por qué eligen mantenerse al margen? El distanciamiento entre estas hermanas no es nuevo. De hecho, tiene sus raíces en un oscuro pasado que todavía deja huellas. Recuerdos de un evento traumático en el que ambas fueron privadas de su libertad, han roto la relación de manera irreversible. Ernestina ha insinuado que Laura tuvo algún tipo de implicación en aquel acontecimiento, sembrando una desconfianza que parece insuperable. Este distanciamiento emocional podría ser lo que está arruinando cualquier posibilidad de reconciliación en medio de la situación actual. El ingreso de Ernestina al hospital fue un llamado de atención. Los médicos no han escatimado en esfuerzos para estabilizar su estado, pero a pesar de los tratamientos rigurosos, la situación sigue siendo complicada. En un momento donde la unidad y el apoyo familiar son más necesarios que nunca, la falta de cercanía entre las hermanas parece gritar a los cuatro vientos las fracturas que han marcado su relación. Si bien, la condición de Ernestina exige un entorno tranquilo y solidario, la presión mediática que rodea su situación añade más caos. Con la atención pública centrada en el drama familiar, las acciones y omisiones de Thalía y Laura se analizan con lupa. ¿No se dan cuenta de que cada segundo cuenta? ¿Por qué continúan sus vidas como si nada pasara, mientras su hermana se encuentra en cuidados intensivos? La pregunta que resuena en los labios de seguidores y medios es clara. ¿Por qué Thalía y Laura no se pronuncian? Este vacío comunicacional alimenta los rumores de que la distancia emocional es tan profunda, que incluso la vida o deceso de Ernestina no es suficiente para unirlas. En redes sociales, Thalía sigue compartiendo su vida como si nada, mientras los comentarios no se hacen esperar. Por su parte, Pedro Sola ha levantado la voz, cuestionando su decisión de permanecer distante, lo que solo intensifica la controversia. La opinión pública se divide, algunos apoyan a Thalía, argumentando que tiene derecho a manejar sus desafíos en privado, mientras que otros exigen una respuesta, una muestra de solidaridad. A medida que la salud de Ernestina se deteriora, surge la pregunta inevitable, ¿podrán las hermanas finalmente reconciliarse? Este momento podría ser el catalizador que necesitan para dejar atrás sus rencores. Sin embargo, parece que la ira y la desconfianza han creado un muro casi insalvable. Cada día que pasa sin que haya un acercamiento, aumenta la sensación de que este inconveniente familiar está destinado a ser más que solo un mal recuerdo. Es un verdadero dilema, pues, mientras Ernestina se esfuerza por vivir, sus hermanas están atrapadas en un juego de silencio y reproches. La vida pone a prueba a las personas de maneras inesperadas, y este es, sin duda, uno de esos momentos cruciales. La pregunta persiste, ¿serán capaces de dejar a un lado sus diferencias y enfocarse en lo que realmente importa? El tiempo lo dirá, pero el reloj sigue avanzando, y cada minuto cuenta. El futuro de las hermanas Zodí Zapata pende de un hilo tan frágil como la salud de Ernestina. La vida ofrece segundas oportunidades, pero, ¿serán capaces de aprovecharlas antes de que sea demasiado tarde? Parece como una cubetada de agua fría, enterarte de alguna manera atrás, me parece realmente una mini traición. Talía podría ir a la cárcel, Laura Zapata quiere que le den cadena perpetua. Cortar con herencias que de pronto no te pertenecen, que heredas de la familia, que heredas de la sociedad, y córtalas, eso no es tuyo. Estás mal, ve a terapia, porque esto no es un cuento, y si es un cuento, es un cuento de terror. Se descubre el oscuro secreto. Talía podría ir tras las rejas por fiestas depravadas junto a Didi, y Laura Zapata pide cadena perpetua. No te imaginas lo que se viene. Salen a la luz las fiestas más oscuras donde involucran a Talía, y lo peor, Laura Zapata no solo lo confirma, pide cadena perpetua para su hermana. Pero, ¿cómo es posible que Talía esté vinculada? Zapata asegura que su hermana sabía absolutamente todo lo que pasaba en esas fiestas degradantes, organizadas por el famoso, Didi. Las revelaciones son devastadoras, no solo porque pudo ser testigo de lo que pasaba, sino que Talía podría ser considerada cómplice. Y aquí es donde la tensión empieza a escalar. Lo que nunca se esperaban es que, detrás de todo esto, Talía podría encarar cargos serios que podrían arruinar su vida para siempre. Pero, ¿qué dice Talía sobre estas acusaciones? Aún se mantiene en silencio, pero las redes de su esposo Tommy Motola han sido cerradas misteriosamente, lo que ha disparado aún más las especulaciones, ¿por qué tanto secretismo si no hay nada que ocultar? Laura Zapata no ha dudado ni un segundo en lanzar fuertes declaraciones, afirmando que Talía merece pagar por lo que cayó durante años. Estas fiestas, donde supuestamente se cometían atrocidades, son solo la punta del iceberg. Pero lo que sorprende a todos es que, según Zapata, Tommy Motola también estaría implicado, y hasta financiaba estos eventos, ¿será cierto que ambos sabían lo que estaba ocurriendo y lo encubrieron? La tensión sube un nivel más cuando entramos a los detalles. El silencio de Talía y Motola hace que las dudas se incrementen, ¿por qué bloquear sus redes sociales justo cuando las acusaciones salen a la luz? La presión es cada vez mayor, y muchos ya están especulando que podría haber algo muy delicado detrás de todo esto. Por su parte, Zapata no se queda callada, y exige justicia, ¿podría Talía pagar cadena perpetua por ser cómplice, o todo esto es una jugada para ensuciar su nombre? Y por si esto fuera poco, en las redes hay muchas especulaciones sobre esta noticia. Los seguidores de Talía están divididos. Algunos defienden su inocencia, mientras que otros comienzan a cuestionar qué tan lejos llegaba su conocimiento de estas fiestas. Lo que está claro es que las autoridades ya están investigando a fondo, y Talía podría tener que declarar ante la corte en los próximos meses. Lo que no esperábamos era que incluso, figuras cercanas a la familia, se estén sumando al escándalo, revelando que había un círculo de cómplices alrededor de este magnate del entretenimiento. Zapata ha dejado claro que no descansará hasta que su hermana asuma las consecuencias. Y si las pruebas continúan apuntando hacia ella, Talía podría estar viviendo sus últimos días en libertad. La peor parte es que, hay evidencias que podrían salir a la luz en los próximos días, según fuentes cercanas a la investigación. La imagen de la, reina del pop latino, podría quedar completamente enlodada si se confirma que asistía, o al menos, que estaba al tanto de estas fiestas degradantes. Pero, ¿realmente Talía merecería encarar la justicia por lo que supuestamente hizo su esposo? Algunos aseguran que es inocente de las circunstancias, mientras otros creen que su silencio la convierte en cómplice directa. Que eran unos mensajes que le mandaba el señor Mottola a Talía. Uno dice, ay no, la verdad, qué pena. De una manera que la traía, pero súper nerviosa. Yo no lo veo como es real. No me gusta, me asustan. La relación entre Talía y su esposo el empresario Tommy Mottola, puede estar pasando por un momento difícil. Según los rumores, Tommy Mottola habría tenido una relación extramarital con la cantante peruana Leslie Chau, aunque esto no ha sido confirmado ni negado por ninguna de las partes involucradas. Además, se dice que Tommy Mottola es un hombre muy celoso y posesivo, que vigila constantemente a Talía y que puede ser agres, o, con ella verbalmente. Después de 22 años de matrimonio Talía y Tommy Mottola siguen en el ojo del huracán, ahora se ha sumado otros rumores que han puesto en duda la angelical imagen de la cantante mexicana, quien hasta el momento no ha salido a dar su versión. Aunque a través de redes sociales, ha compartido algunas imágenes que denotan que se encuentran bien y feliz en su matrimonio. Sin embargo, los rumores de que la relación de Talía con Tommy Mottola, no es feliz y pacífica. Y es que según Javier Seriani y Elizabeth Stein, dijeron en el programa Chisme No Like, que el empresario tiene una fama de ser un hombre celoso con la actriz y cantante, quien es 22 años menor que él, por lo que siempre trataba de tenerla bien vigilada, además de que nunca le ha gustado la amistad que sostiene con Lili Estefan. Por su parte Javier Seriani, añadió que los celos de Tommy Mottola han disminuido gracias a Talía, y que ella tiene el control en este momento de la relación. Ahora surge un nuevo rumor, en donde se asegura que la relación con el empresario no es tan tranquila, y estable como nos muestran ante las cámaras y en redes sociales, ya que al contrario se dice que Tommy Mottola puede ser algo agres, o, con la intérprete. Ya que como nunca antes surgieron rumores de una posible infidelidad en contra de Talía. Javier Seriani y Elizabeth Stein, aseguran que las empleadas domésticas observan que absolutamente nadie entra a la gran mansión, que hay una persona que lo ha logrado, y esa es Lili Estefan su única amiga, y es para llevarse unas cuantas cosas que le regala Talía. Asimismo, se dio a conocer en la emisión que en una visita a México que realizó la intérprete de Amor a la Mexicana, se fue a buscar a una amiga maquillista, lo cual al parecer a su esposo no le gustó para nada. Y esta persona compartió que el señor Mottola le mandaba a Talía unos mensajes muy fuertes. ¿Dónde andas? Ya andas de put, ¿qué estás haciendo? De una manera tal que la traía muy nerviosa, apuntó Elizabeth Stein. También añadió que esto coincide con lo que le contaron, de que el señor era muy celoso con Meraí Ecarei, con quien estuvo casado hace unos años, y que la misma cantante ha reconocido que el empresario era muy controlador. Creo que las hermanas se tienen que cuidar, querer, proteger y ayudar. Hace coherencia con quien soy hoy día como persona. Medios de comunicación empezaron a señalar que Leslie Shaw es la causante de esta crisis matrimonial entre Talía. Yo no lo conozco, no hablo inglés, entonces yo no sé. Y perdonar a la gente que en algún momento te dejó, te abandonó. Talía y Tommy Mottola son una de las parejas más emblemáticas de la industria del entretenimiento. El empresario estadounidense y la cantante mexicana se casaron en el 2000, y desde entonces han formado una familia y una exitosa carrera juntos. A pesar de esto, en diciembre de 2022, en medio de los festejos por su aniversario número 22 de matrimonio, surgieron rumores de infidelidad que involucraban al empresario estadounidense Tommy Mottola con Leslie Shaw, una cantante peruana de 33 años, con quien Talía había colaborado en una canción. Aunque la pareja no ha emitido una declaración oficial, los rumores se propagaron rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, lo que provocó una ola de reacciones por parte de los seguidores y fans de Talía y Tommy Mottola. Laura Zapata, la hermana mayor de Talía, fue cuestionada al respecto en un evento con medios de comunicación antes de abordar un vuelo rumbo a Colombia, y aseguró que no conocía detalles del asunto pero que seguía apoyando a su cuñado. También mencionó que no ha tenido comunicación con Talía desde la muerte de su abuela Eva Mange, en junio de 2022, ya que no se sintió apoyada por su hermana en ese momento, cuando Yolanda Andrade declaró que no había contribuido en los gastos médicos necesarios, para cuidar el bienestar de su querida familia. Laura Zapata concluyó con una reflexión, diciendo que la vida era muy corta, como para estar insistiendo en un tema que no tiene resultados lindos para uno mismo. Asimismo dejó entrever, que si está dispuesta a responder una llamada de Talía, si es que en algún momento la cantante quiere volver a establecer comunicación con ella. Por su parte, Leslie Chow ha negado cualquier tipo de relación con Tommy Mottola, asimismo lo hizo saber, al hablar por primera vez durante una visita al programa de televisión de Magalí Medina. Y aseguró que no tiene ningún tipo de relación con el empresario, expresando su respeto tanto hacia él como hacia Talía. La cantante peruana ha explicado que solo ha interactuado con Tommy a través de redes sociales, y que nunca lo ha conocido personalmente. Los rumores de infidelidad entre Tommy Mottola y Leslie Chow siguen siendo eso, rumores. La pareja no ha confirmado ni desmentido la información, y Laura Zapata ha mantenido una postura neutral en el tema. Leslie Chow, por su parte, ha aclarado que no hay ninguna relación romántica entre ella y Tommy Mottola. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.